El segundo, ciertamente, cine de viajes, que en la primera edición se llamaba de viajes de montaña y ecológico. Hemos reducido el nombre por razones prácticas. El año pasado, en el mes de noviembre, hicimos la primera, con un razonable éxito para ser la primera vez. Y este año vamos a por la segunda edición, con una buena lista de trabajos aquí pendientes, todavía esperando alguno más que nos tiene que llegar, y a punto de elaborar el programa. Tenemos películas de viajes propiamente dichos, pero viajes entendidos, cualquier tipo de viajes, es decir, no solamente viajes físicos, sino también viajes de otras naturalezas. Hay bicicletas, hay montañas, hay inmigración, hay, yo qué sé, el mundo subterráneo, hay un poquito de todo. Tenemos, al mismo tiempo, actividades paralelas, hay gente que nos va a contar sus experiencias. En principio, un par de exposiciones de fotografía, bastante interesantes, relacionadas con todo esto. Y, en fin, es un punto de encuentro que tiene muy buena pinta y que promete. Os invitamos a todos. Esto lo vamos a hacer en Baja del Rayo y en Campillo de Ranas, entre el 12 y el 14 de noviembre. Y, en fin, es una cosa que organizamos entre unos cuantos amigos, prácticamente sin presupuesto. No se puede decir que haya premios. El único premio que hay es una mención que sale del voto popular, es decir, de la gente que ve los trabajos vota, que es lo que más le gusta. No hay un primer premio, todos los participantes se llevan un pequeño recuerdo. Y, sobre todo, hacemos una especie de foro de convivencia a los participantes. En general, no les pagamos ni viaje ni alojamiento. El alojamiento se lo damos en nuestras casas y les vamos a comer y las cañitas. Y, entre todos, nos divertimos y charlamos y nos repasamos muy bien. Con cada trabajo normalmente procuramos que vengan sus autores para que nos hagan la presentación y, posteriormente, una vez que lo hemos visto, pues hacemos algún tipo de coloquio, preguntas. Algunas veces han sido bastante encendidos el año pasado, hubo algunos coloquios que realmente tuvimos que recordarlos ya porque aquello nos acababa. O sea que contaremos con una explicación mucho más amplia del contenido de cada trabajo por parte de sus propios autores. El certamen empezará el viernes por la tarde, el viernes día 12, alrededor de las 7 de la tarde. Y lo terminaremos el domingo al mediodía. Las sesiones las haremos alternativamente en los salones de actos de los ayuntamientos de Majalrayo y Candillo de Ranas, aunque quizá este año, por el volumen de trabajo que tenemos, es posible que ataquemos la posibilidad de hacer sesiones simultáneas, es decir, proyecciones, al mismo tiempo en los dos locales con distintas películas, para que, naturalmente, la gente tenga la posibilidad, en función de su tiempo, de ver todo lo que quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal el día de campo? ¡Magnífico! Tienen ustedes por aquí unos rincones que nadie debería perderse. Pues no habéis visto todo. ¡Pasad! ¡Pasad y disfrutad! La suerte estaba hecha. ¡Pasad! ¡Tap! ¡Gracias por ver el video!